Hace 100 años, el abogado e historiador Juan Álvarez comenzó con un proyecto que se proponía promover la cultura y el estudio en Rosario. Así fue como se creó la Biblioteca Argentina. Con motivo de su centenario, recorremos sus rincones y su historia. El proyecto de la biblioteca es original de Juan Álvarez. Juan Álvarez era secretario del intendente Quiroga y entonces presenta este proyecto planteándose la necesidad de una biblioteca en esta ciudad que crecía tan rápidamente, que tenía un comercio tan activo, tan en crecimiento. La población, mucha población inmigrante, hay que pensar una ciudad que estaba creciendo aceleradamente. Entonces, bueno, Juan Álvarez, basándose también en otras reflexiones en torno a esto, de que la ciudad de Rosario estaba como quedando atrasada con respecto a su aspecto cultural, digamos. Las instituciones culturales no reflejaban el crecimiento económico y demográfico de la ciudad. La municipalidad o el departamento ejecutivo de la municipalidad acoge muy bien el proyecto, le cede este terreno, que era una caballeriza, era un terreno que era de la municipalidad, estaba prácticamente desocupado, y los fondos para construir el edificio. El edificio se construye entre el 10, que es cuando se pone la piedra fundamental, que es en septiembre de 1910, hasta mayo de 1912, que ya, digamos, se habilita al público. La colección estaba formada por 9.000 ejemplares conseguidos gracias al esfuerzo de Álvarez y de su primer bibliotecario, Alfredo Lobel, quien armó minuciosamente el archivo de la institución. Fue el que organizó, en realidad, toda la colección, estuvo hasta el año 37. O sea, es la persona que más tiempo estuvo dentro, organizando la biblioteca. Que solo fue director en momentos de reemplazo de otros directores, no fue específicamente. Pero fue el que trabajó, digamos, armando los catálogos. Bueno, inclusive uno de los ficheros que tenemos todavía es el catálogo armado por él. Muy minucioso, muy prolijo, muy exhaustivo. Realmente fue un enamorado de su actividad y que incluso anotó todo su paso por la biblioteca. Las décadas que estuvo aquí, él las registró así meticulosamente. Y es un material al que nosotros recurrimos cada vez. Por eso es un material precioso, realmente. Así que creo que concebirlo hoy en día es imposible. Es decir, él llegó una crónica detallada de todas las actividades que se desarrollaron. Y particularmente de las actividades culturales. Dentro de las actividades por el festejo del centenario, se encuentra en exposición documentos que atravesaron todo el recorrido de la biblioteca. Cuando decidimos que la muestra se llamara documentos, era entendiendo documentos en sentido amplio. Es decir, no solamente documentos escritos, sino documentos que de algún modo certificaran la historia centenaria de la institución. Y naturalmente, bueno, aquí hemos llegado al punto en que la biblioteca exhibe su mayor tesoro, que son los libros. Es decir, esa es su actividad específica. En este caso es casi un homenaje, diría yo, al arte de encuadernar. Son viejos libros, algunos de fines del siglo XIX, no es cierto que se caracterizan por el preciosismo de la artesanía con que fueron encuadernados. Tanto las cartas de indias, como la versión de la Divina Comedia, o esa biblia que también data de fines del siglo XIX. En 1949, como anexo a la biblioteca, se crea la hemeroteca. Allí se encuentran archivadas las publicaciones de los periódicos locales y nacionales más importantes. Aquellas publicaciones del siglo XIX fueron microfilmadas y digitalizadas. Se pueden consultar diarios y revistas desde 1850 hasta la actualidad. Contamos 2.000 títulos y más de 200.000 volúmenes. La mayoría son diarios y revistas. Tenés, por ejemplo, El Mosquito, El Ferrocarril como diario. Tenés un montón de publicaciones antiguas. PBT, Monos y Monadas, Caras y Caretas. La biblioteca está orgullosa de tener el número uno de Patorucito, que apareció en el año 1945, pero también tiene Caras y Caretas donde se habla de la biblioteca, específicamente. Y a mí me resulta muy impresionante esta revista, Páginas de Colombia, donde Hitler y Mussolini, porque es una revista de la época, de 1939, donde Hitler y Mussolini se disputan sobre el mapa de Europa la posesión de Polonia.